Se anuncia el encuentro por el TIPNIS, Silvana Asaf, ¿con quién se encuentra? Estamos con Fabián Gil Rocha, presidente del TIPNIS, quien nos va a ampliar un poco más la información en torno a este nuevo encuentro que tienen previsto sea para este mes, para el 25. Muy buenas tardes, ¿en qué va a consistir este? Yo primeramente agradecerle y saludar a la población cruceña. Bueno, en lo que consiste de la nueva convocatoria de encuentro de corregidores, es de que desconocemos el encuentro de corregidores que se va a hacer en la comunidad de San Pablo, Río de Ciboro, convocado por Domingo. Es donde se llegó a un acuerdo y a un resumen de que Domingo ya no es presidente, solo que se le destutilló por haber presentado el anteproyecto de ley y a llegar a esta instancia de emergencia que tenemos por abrogarnos la ley 180. Por lo tanto, nosotros estamos convocando a un nuevo encuentro de corregidores en el centro de gestión que es en el TIPNIS, ¿no? ¿Dónde van a presentar? ¿Qué es lo que se busca con este encuentro? Bueno, lo que se ve es unidad de nuevamente y ver qué posibilidades y ver de nuevamente la defensa del territorio, porque hemos dicho que con ley y sin ley vamos a defender nuestro territorio. Y los derechos de los pueblos indígenas. En cuanto a la recolección de firmas, ¿cómo avanza esto? En cuanto a la recolección de firmas, se está viendo de que, bueno, eso es para también articular nuevamente de que hacer una demanda internacional, ¿no? Sabemos de que es inconstitucional la ley, ¿no? Para justificar de que los bolivianos no estamos de acuerdo con lo que ha venido procediendo hasta hoy. Ahora, ¿para qué fecha está prevista este encuentro? El encuentro está previsto para el 25 de este mes, a 25, 26, hasta el 27 de agosto. Perfecto, muchas gracias. Son las palabras del presidente del TIPNIS. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.